Personal de la Profepa y de African Safari, apoyados con cuatro drones, buscan a un león que anda suelto en el municipio de Huitziltepec, Puebla. De manera temporal, se suspendieron las clases para cuidar a los niños mientras se logra la captura del felino. No se sabe de qué casa se escapó el león, pero han encontrado sus huellas, por lo que policías realizan rondines para evitar cualquier ataque a la población.